Hey buenas a todos, aquí WilliRos comentando y estoy aquí de vuelta con más minecraft volví a por el pantalón y las zapatillas que tenía, bueno las botas que tenía en el cofre os acordáis que hice hace varios episodios y justamente me hice también una armadura antes de entrar aquí arriba porque me dijisteis que esto estaba plagado de todo así que dejé esto que estaba a punto de romperse y la pechera también a punto de romperse lo dejé allí en la casa para evitar que se me rompiera y poder utilizarlo repararlo en un futuro en vez de que me rompiese así que bueno dicho esto espero que no me den mucha paliza ahí dentro me habéis ayudado también con todo el tema de las energías y demás que si 9 de dinamita dan 1 de diamante etcétera así que muchas gracias y me habéis dicho también eso ya se fue la olla que arriba hay una cruz roja con no sé qué un tesoro bueno 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 se fue mucho pero bueno lo mismo es verdad y me equivoco yo seguramente así que nada allá vamos ahí también hay un tío ala 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 está plagado retirada 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 vale voy a ir a trepar por aquí trepa trepa vamos que grande eres vale perfecto que le cuesta trepa ala 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 madre corre pero que me han pegado tío pero que me han hecho tío osea de un golpe madre mía chaval pero oye esto esto está esto esto no es legal eh has visto el golpazo que me han pegado bueno yo ya voy a picar ahí va mi madre 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 mía vaya fiesta tienen aquí montada esta gente tranquilos yo no os molesto vamos me he quedado anulado bueno me sale un gremlin de estos tío ahí en todo el medio muy bien muy bien pico mi propia antorcha eso es fruto de los nervios y hacia abajo a ver si por aquí encuentro algo yo que se por en bueno más que nada por huir del tío que me ha pegado un flechazo y me ha bajado la vida entera vaya que muy normal muy normal tampoco es hay que reconocerlo ojo la pala que me drope que me dropeo en el hombre lobo la voy a utilizar y todo que bien que útil ahora todo esto para acá no hay pala ni nada vale uff bueno entonces por lo que veo aquí no va a haber nada tin 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 ahí no hay nada mira que me extraña eh mira ahí por ejemplo eso ya es la superficie a ver que me esta esperando aquí afuera oh bueno entró barco de esos tío me voy a intentar trepar por aquí ahí va aquí estoy yo otra vez vale no tengo pico así tengo otro eh eh bueno voy a coger un poco de madera así para aliviar tensiones y demás vale a ver o sea yo he venido por aquí vale ese tío es malo ostras julián ostras que viene ostras que viene vale 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 tranquilidad está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí vale 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 no pasa nada hemos matado mucha gente No, si no viene Voy a empezar a disparar, vaya Venga Bueno, yo tengo así todo el día, o sea que tranquilo Otro Vale, la rodilla muere Sí Mira, 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 ya no tiene armadura Bueno, sí que la tiene Vale, ya no tiene zapatos Pantalones La armadura se la va a quitar, se la ha quitado Y lo mato, ya ¿Eso es oro o es pan? Anda, nuggets de oro Ostras Esto no estaba previsto, eh Madre mía, madre mía Me queda aquí, me queda aquí, me queda aquí Me queda aquí, me queda aquí Tengo miedo, mamá No, no No, muere, 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 muere A esa sí que no sé ni cómo he sobrevivido, la verdad Digo, no, no, no Totalmente a postra Ostras, otro arquero, tío Oh, no, no, no No, 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 no Fuera, fuera No te quiero No, que me mata Fuera Fuera, 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 fuera Te pides Vale Ni me voy a asomar Voy a comer un burrito de pollo Y voy a esperar Me voy a esconder otra vez Me voy a esconder Ostras, aquí hay agua Vale Vale, 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 vale Entonces voy a ver si en esta dirección puedo ir a algún lado Madre mía O sea, me está costando entrar aquí dentro, tío Ni que fuese a entrar en Mordor Madre mía, chaval Uff Ay Es que yo creo que los han hecho demasiado fuertes a los muñecos aquí, eh Vale Ya me trae un flechazo Te pides Te pides Oh, se ha muerto Bueno, se ha muerto, no, le he matado Mejor dicho ¡Victoria! Vale, voy a venir por aquí Poner una antorcha Por aquí Ahí va Yo Vale, no hay nada por aquí Vale, no pasa nada No pasa nada, tranquilos Sigo picando en esta dirección Hasta que encuentre algo Ah, voy a utilizar la La garajea esta La rama ¿Hay algo para abajo? No hay nada No hay nada No hay nada Vale, bueno, está bien Lo voy a picar hacia aquí A ver si encuentro algún lado en el que haya Vale, ¿ves? Voy a salir Espero no arrepentirme, eh Mira, ahí al fondo parece que hay ¿Puede haber cactus ahí al fondo? Bueno, no estamos Buscando cactus ahora mismo, la verdad Vale Vale Ostras Están pegando entre ellos Que bueno Un diamante Uf Vale, vale, vale La técnica La técnica de la esquina Muere Muere Oh Ostras ¿Eso es un hacha? Oye, detrás Bueno, tranquilo, eh Ya te mato yo Venga, dame oro Dame oro Dame oro Que te voy a con ganas Y me da oro Ah, no, una sandía ¿Dónde me llevas, tío? Vale Ostras, qué susto, tío Vale, 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 vale No vamos a salir de aquí, tío Esta gente me mete un flechazo Y me parte por la mitad, eh Te pires Que te pires Hola, hola Os lo he dicho, os lo he dicho, os lo he dicho Aguanta, aguanta, aguanta el pie del cañón Aguanta, 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 aguanta ¡Uf! Ostras, Julián Me meto aquí ¡Uf! 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 ¡Ay! Bueno, de momento he conseguido 10 de estos ¿Algo es algo? Madre mía, tío En serio Venga, recupérate Todas armaduras y demás Vale, 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 vale Voy bien, voy bien, voy bien Estoy a tope Voy a esperar a que se me curen todos los corazones Porque si no es que me va a coger Me va, vamos Me meten un flechazo de esos otra vez y Ya os digo, me parten Lloro mientras no hay arqueros ¿Pero qué hace aquí el buzo supremo, tío? Oh, una puerta ahí Bueno, anda Esa barbita de tres días Te queda mal ¡Uf! Muy bien Ostras, esto está tan fácil Bueno, fácil relativamente Ese es un tío otra vez Estaba campeando Ahí te quedas Aprovecho para rascarme la nariz Porque, madre mía ¡Ay! Vale, pues estaba el tío ahí Ah, que va con un hacha ¡Te pides! Que no llevas ni espada Fuera, pringao Más abajo Vale, 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 vale Tranquilos, tranquilos Y dice, me quito el sombrero Ya ves Fuera De ahí Oh, lingote de oro Hola, hola, hola Retira, retira Retira, retira, retira No sé ni lo que digo Pero corre ¡Uf! Está chunga ¿Pero qué hace, tío? Se acaba de ir a otro gremlin Está chunga la cosa, ¿eh? Ha sido un fail Ese de asomarme por ahí Voy a inspeccionar por arriba ahora Vale, no tengo carbón Vale No sé qué hacer Voy a ir por aquí No veo nada de más No veo nada Creo que esto va a ser Mi funeral, ¿eh? Veo que no eres un arquero No eres un arquero, no Eh, eh, eh Dame oro Dame oro Bien, oro Vale Oh, ahí está mi cama Jejeje Madre mía Vale, muy bien No veo nada, ¿eh? ¿Y el brillo está al máximo? ¿En serio? Está al máximo el brillo A ver si toco Oh, una cruz, ¿es verdad? ¡Oh! No me había estimado A ver ¿Y qué hago con la cruz? Me quedo aquí Eh, debajo va a haber algo A ver con la varita me dan ¡Hala! 18.000 Me pone abajo 17.432 O sea, si un diamante son 8.000 Aquí tiene que haber De todo Eh, chicos ¿Qué hay aquí debajo? Necesito ayuda Ayuda Básicamente con esto Me despido Espero que me ayudéis Me echéis una mano con esto Y nada Seguimos después Saludos a todos Votad el vídeo Me gusta, favorito Si os ha gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!